Amigos, muy buenas y perdidas noches. Amigos, les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar acá con todos nosotros. Desde la República del Perú, el país de los incas, del imperio del Tahuatíesuyo, llegamos a México. Gracias por el apoyo en México. Estamos acá con mucha, mucha música, con los clásicos de Pasteles Verdes, esperando que este yo sea de su completo agrado. Gracias, Tietelita. Gracias por su presencia. Perú, México. Gracias, Tietelita. Gracias, Tietelita. Gracias, Tietelita. Gracias. Gracias, Tietelita. 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 No sé qué viene en mi boca, y yo voy a mirarme a San Tocón, y a mí me sale vuelve loca. No sé cómo voy a creerte, ni cómo te fui adorando, ni si no voy a creerse, cuando no te estoy amando. Y de noche, cuando me busco, adiós, le pido mirarte, y al amanecer despierto, tan solo, al grande. Y de noche, cuando me busco, adiós, le pido mirarte, y al amanecer despierto, tan solo, 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 al amanecer despierto. Y de noche, cuando me busco, adiós, le pido mirarte, y al amanecer despierto. Y de noche, cuando me busco, adiós, le pido mirarte, y al amanecer despierto, tan solo, al amanecer despierto. Y de noche, cuando me busco, adiós, le pido mirarte, y al amanecer despierto, tan solo, al amanecer despierto. ¡Gracias! ¡Gracias!